de la ciudad de Nicaragua. Cambiamos de tema, de ciclón tropical 13 pasó a depresión tropical y esta mañana se convirtió en tormenta tropical Julia que amenaza en convertirse en huracán. Tal y como se había previsto, la tormenta tropical Julia se formó este viernes frente a la península de Guajira, en Colombia. Este sistema mantiene en alerta específicamente a Nicaragua, el país que se prevé será el más impactado. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó en su más reciente boletín que el sistema se encontraba a 175 kilómetros de la punta norte de Guajira y a 900 kilómetros al este de la isla de Providencia. La tormenta tropical avanza con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. El gobierno de Colombia elevó la vigilancia de huracán a una alerta de huracán para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El gobierno de Nicaragua emitió una vigilancia de huracán sobre las costas del Caribe, hasta la frontera entre Nicaragua y Honduras. Julia se mueve hacia el oeste cerca de 30 kilómetros por hora. Velocidad que se espera se ralentice hasta el domingo cuando se tiene previsto tenga su paso por nuestro país. El incibume y con redes sigue de cerca este fenómeno que desde el fin de semana va a provocar lluvia en Guatemala antes de impactar de forma directa el próximo lunes. Alfredo Mendoza con más detalles, adelante. Hemos venido monitoreando este sistema durante estas semanas. Su desplazamiento es hacia el Caribe de Centroamérica. Y por favor, tenemos que tener mucha precaución porque de acuerdo a los análisis que realizamos a partir del día domingo, incrementa la nubosidad y la posibilidad de lluvias en el territorio nacional. Si se cumple el desplazamiento de este sistema, esperaríamos lluvias importantes para el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Muy importante tomar en cuenta que a medida que este sistema se acerque e incrementará la nubosidad, no descartamos que el viento también incremente el oleaje en la parte del Caribe y a mediados de semana en la parte del Pacífico. Estas lluvias van a persistir la próxima semana. Los días más fuertes en cuanto a lluvia para la región norte y Caribe los estaríamos esperando el día domingo y lunes y a mediados de semana, por inestabilidad, incrementarían las lluvias en la región pacífico del país. Usted sabe que son previsiones las que se hace. Trabajamos conjuntamente con el Centro de Huracanes de Miami, al cual pertenecemos. Yo creo que lo más importante es que por favor nos informemos del ente oficial que es Incibume. Sabemos que en estas fechas pues salen muchos meteorólogos que se meten a hacer pronósticos. Informémonos del ente oficial y tengamos mucha precaución con las lluvias que este sistema nos estará generando porque nos va a generar crecidas de ríos, inundaciones, algunos deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país. Y a mediados de semana incrementaría la posibilidad de la jares.